... Tenemos también con nosotros hoy en el programa... ...al investigador murciano Esteban Orenes... ...creador de las trampas del coronavirus... ...para conocer su propagación... ...Esteban ya... ...este pasado verano, en junio... ...había recibido la cruz... ...de la Real Orden, del mérito civil... ...de manos del Rey, pero es que recientemente... ...se lleva la extinción murciano del año... ...desde la cuenta, plataforma, gente de murciano... ...esteban, ¿qué tal? Buenas tardes... Hola, muy buenas tardes... Bienvenido de nuevo a Murcia Conecta... ...bueno, la primera vez que viniste fue con esa trampa... ...era octubre de 2020... ...y ha pasado ya un año y tres meses... ...¿cómo has llevado todo este tiempo? Bueno, pues hemos seguido investigando... ...hemos seguido haciendo nuevos proyectos... ...con el estudio del coronavirus... ...de los medios de dispersión... ...o cómo se transmite, sobre todo en aerosoles... ...en ambientes cerrados... ...y en ello seguimos, con ello estamos todavía. Esta trampa que te ha traído... ...muchas alegrías, ¿no? ...porque bueno, te trajo por ejemplo... ...este verano, en junio, recibir... ...esa cruz de la Real Orden, del mérito civil... ...que la entrega directamente... ...Felipe VI, ¿cómo fue esta historia? Bueno, esto fue increíble... ...fue una sorpresa... ...fue algo que jamás me habría imaginado... ...y muy emocionante... ...el momento en el que, se está viendo ahí... ...el momento en el que me entrega la Real Cruz... ...la Real Orden del mérito civil... ...pues emocionado... ...muy alegre, nervioso... ...una mezcla de todo... ...pero sobre todo orgulloso... ...y eso, muy, muy, muy contento. ¿Comparte contigo el rey o la reina... ...alguna palabra en algún momento dado... ...¿te dicen algo? Sí, sí, además es que nosotros ya... ...bueno, los reyes estuvieron en el IMIB... ...en mi laboratorio de proteómica... ...que es donde yo trabajo... ...unos meses antes habían estado... ...haciendo un... ...pues visitando todos los laboratorios... ...y viendo los grupos que se encargaban... ...o que estaban estudiando... ...cosas relacionadas con el COVID... ...entonces ya habían estado en el laboratorio... ...me recordaban... ...y luego pues tuvimos una pequeña charla después... ...y estuvimos hablando, me preguntaban... ...cómo iban las investigaciones... ...cómo había seguido... ...sí, estuvimos ahí charlando un ratito. Tiene que ser una parte muy emotiva, ¿no?... ...del trabajo... ...porque vuestro trabajo es muy de investigación... ...muy de laboratorio... ...muy de estar de puertas para adentro... ...pero oye, también da gusto... ...que a uno le reconozcan su trabajo, ¿no?... ...sí, sí, bueno, fue... ...es algo increíble... ...la verdad es que... ...ya lo he dicho alguna vez... ...cuando empiezan a decir... ...porque iban nombrando a los que íbamos recibiendo la cruz... ...del mérito civil y diciendo pues... ...lo que habíamos hecho... ...por qué se nos entregaba... ...entonces en ese momento tú estás ahí de pie... ...están hablando de ti... ...tienes a los reyes, las princesas... ...todo el mundo allí delante... ...y... ...y... ...están nerviosos... ...y luego además pues también suena el himno de España... ...que bueno que es... ...a lo mejor los deportistas están más acostumbrados... ...cuando ganan algo... ...pues oye, muchas veces... ...pero esto es por mí, cuidado... ...pero esto es por mí y es la primera vez... ...yo creo que posiblemente será la única vez... ...que yo oiga el himno de España... ...que me lo entregan, o sea que se oye por mí... ...entonces es muy, muy, muy emotivo... ...la cruz, ¿dónde la tienes? ...dónde está guardada? Bueno, la tengo en mi casa y esto es un pequeño pin... ...vale... ...y también iba con la cruz... ...porque me parecía demasiado... ...venir con la cruz... ...pero este pin también me dijeron... ...que me lo pusiera cada vez que quisiera... ...porque es un orgullo... ...y era algo que había que demostrar... ...que me lo habían dado... ...y que cada vez que tuviera oportunidad... ...pues que me la pusiera y me lo mostrara. Oye, pero que igual que en las bodas... ...los militares van con su... ...tú te puedes poner en la cruz... ...para ir a eventos oficiales... ...ahí en plan de aquí... ...aquí estoy yo... ...oye, y cuéntanos... ...esto del murciano del año... ...es el segundo año que se realizaba... ...el primer año lo gana Flavio... ...Fabio, el cantante de OTE... ...murciano... ...esta gente es una gente muy simpática... ...gente de Murcia... ...que empezaron a crecer en redes sociales... ...en Facebook, Instagram, Twitter y tal... ...y que han implantado este premio... ...claro, tenías que competir... ...contra lo mejor de lo mejor... ...en la final por ejemplo estaba Maricarmen Romero... ...boxeadora, pero estaba Carlos Alcaraz... ...y aquí votaba la gente... ...y te lo llevas tú... ...sí... ...y la verdad es que no... ...en principio yo es que no pensaba... ...ni pasar la primera ronda... ...la primera ronda me acuerdo... ...que me tocó con Rafa Mir... ...el murciano que juega en Sevilla... ...hombre, pues tiene una medalla olímpica... ...y tiene medalla olímpica... ...y además yo cuando me enteré... ...de que empezaba la votación... ...precisamente estaba jugando Rafa Mir... ...un partido del Sevilla... ...no me acuerdo contra quién... ...y yo estaba pensando que no marque... ...porque es que como marque... ...que le suben los votos... ...claro, le suben los votos... ...y pero bueno fui... ...la verdad es que fui ganando... ...fui pasando ronda... ...algo que no me esperaba... ...porque además yo no tengo... ...redes sociales casi... ...me hice Twitter... ...sobre todo para... ...para enseñar los resultados... ...de mis estudios del coronavirus... ...pero no tengo Facebook... ...no tengo Instagram... ...sí que no tienes una legión de gente... ...ahí en redes sociales... ...que tengo 10.000 tíos detrás... ...que están ahí votando... ...y encima soy investigador... ...pues casi anónimo... ...entonces no me lo esperaba... ...no me esperaba llegar a... ...oye pues a ver Pedro... ...vamos a hacer repaso... ...en la primera ronda te cargas a Rafa Mir... ...venga... ...luego quién toca... ...luego me tocó con Funambulista... ...Funambulista... ...está mal eh... ...tampoco... ...que va a estar por cierto esta semana... ...está tocando en Madrid con Cube... ...en un show ahí muy especial... ...que van a hacer con motivo de Fitur... ...en una de las Gs de Madrid... ...vale... ...siguiente... ...ya fue la final... ...ah bueno... ...Maricarmen Romero... ...eran tres rondas... ...bueno dos rondas... ...y luego la final que fue con... ...y Carmen Romero y con Alcaraz... ...con Carlos Alcaraz... ...con Alcaraz que ganó anoche... ...el segundo partido... ...el Open de Australia y tal... ...no veas tú... ...eh... ...con quién fuiste... ...eh... ...y cómo fue ese momento también... ...de recibir esta distinción... ...pues bueno... ...fui con mi... ...con mi familia... ...eh... ...eh... ...fue mi padre... ...tampoco podíamos ir mucho... ...por las restricciones... ...me dijeron que podía llevar a cuatro personas... ...y entonces pues... ...fui con mi padre... ...mi padre... ...mi madre... ...no pudo venir... ...porque estaba resfriada... ...y ahí tenemos... ...todan con mis hijos... ...que bueno... ...que fue... ...todo un orgullo... ...una emoción... ...y ahí está Diana Navas... ...que... ...que bueno... ...también me ayuda mucho en los proyectos... ...y es... ...es mi... ...es mi pareja... ...¿con qué estás ahora? ...porque... ...eh... ...sigues lógicamente investigando... ...¿no?... ...y estás también con algunas cosas... ...sí... ...ahora mismo... ...eh... ...acabamos de empezar un nuevo... ...bueno... ...estamos empezando un nuevo proyecto... ...en el que... ...estamos intentando... ...usando las mismas trampas del coronavirus... ...eh... ...ver... ...eh... ...la capacidad de desinfección... ...que tienen unas máquinas... ...eh... ...que se pueden poner en el interior... ...y que además de tener filtro sepa... ...tiene una tecnología... ...que se llama... ...eh... ...una fotocatálisis... ...que rompe el oxígeno... ...y lo rompen radicales libres... ...que son... ...el... ...superóxido y hidroxilo... ...que son radicales que matan a los microorganismos... ...matan a hongos, virus y bacterias... ...pero a los seres humanos no les hacen nada... ...entonces estamos intentando probarlas en... ...en habitaciones con pacientes COVID... ...para ver si... ...eh... ...podemos detectar que en un principio... ...a lo mejor... ...sin la máquina... ...si podemos detectar el virus... ...y luego poniendo la máquina... ...ese virus desaparece y no podemos detectarlo... ...lo que implicaría... ...pues que esas máquinas podrían utilizarse... ...en interiores... ...en restaurantes... ...museos... ...en muchísimos sitios... ...para... ...para... ...para evitar... ...el contagio en... ...en sitios cerrados... ...que es donde hay una mayor preocupación... ...por este tipo de contagio. Pues no te digo nada... ...aquí viniste... ...primero a Murcia Conecha... ...y mira lo que te ha pasado después... ...o sea que de aquí ya te dejamos... ...ya no sé lo siguiente... ...el papa o lo que sea... ...algo... ...algo así va a tocar... ...Esteban... ...que vaya genial... ...y enhorabuena por ese trabajo... ...muchísimas gracias... ...esas investigaciones... ...de fin, compañeros... ...¿dónde vamos? ...seguimos contando más historias... ...en Murcia... ...conecta... ...enhorabuena por ese trabajo... ...enhorabuena por ese trabajo...